Hola amigos de Lima News, estamos con la talentosa Susana Vaca, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, con tu y con tus. ¿Cómo te sientes al ser tan reconocida después de ganar los Grammys, ser parte de la OEA, es Ministra de Cultura, de hecho que fuera del país eres algo que representa el Perú, no? Sí, 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 yo creo que cada vez la gente reconoce más mi trabajo, tanto en el mundo como en el Perú, pero espero que en el Perú me escuchen más, eso espero. Aparte de esto, has trabajado con artistas de casi todas partes del mundo, más Latinoamérica, y ¿cómo ellos ven el desarrollo de Perú a nivel artístico? Bueno, hay mucha curiosidad, justamente cuando voy al sur, por ejemplo, cuando he estado en la Argentina, en el Uruguay, la gente joven, los músicos jóvenes de allá, están muy interesados en saber acerca del Perú y de la música, y vienen para, vienen al Perú. Me he encontrado con un grupo de músicos, unos jóvenes que fueron hasta Cañete, que fueron y cantaron y estuvieron allí conmigo, entonces yo siento que la difusión de nuestra música está en su momento muy alto, no? Hay mucho interés. Llego veneando los pueblos, dos pueblos más grandes que él, con sangre de cuatro siglos, porque una banda de la roja, con sangre de cuatro siglos, porque una banda de la roja. Y recientemente también has abierto un centro cultural, ¿verdad? Sí, tenemos un centro cultural de la memoria en Cañete, estamos trabajando en eso, y estamos también implementando una escuela de música, en donde van a venir jóvenes que siempre me buscan, por el motivo de que soy un referente en la música, entonces me buscan y yo no puedo más que, bueno, entrevistarnos, conversar un rato, pero me gustaría dar más, dar mucho más en eso. Hay una formación que es necesaria tener, yo he aprendido mucho en todo lo que viajo, en el mundo, y yo siento que nuestra educación en la escuela, le falta un ingrediente fundamental que es el arte, y creo que las escuelas que trabajan con el arte, logran seres humanos mejores. Entonces, yo estoy trabajando. En el tiempo que fue ministra de cultura, ¿usted también estuvo trabajando en esas cosas, en apoyar el arte en las escuelas? Sí, bueno, coincidentemente había una ministra de educación que nos penetrábamos muy bien, hemos lanzado, trabajamos mucho con ella, en eso hicimos publicaciones, de tal manera que entregábamos a los maestros, a los maestros, unas guías para que los niños aprendan acerca de nuestros monumentos y aprendan a amar, es fundamental en la educación, no apreciamos, no sabemos lo valioso que es un monumento histórico como Machu Picchu, porque todo el mundo viene a verlo, claro, pero Machu Picchu, o Chachango, o todo el circuito mochi que hay en Chiclayo, en Lambayeque. Además, como me comentaste, hay jóvenes que están empezando a darle la importancia que se debe a esa música, ¿no? Sí, hay jóvenes tratando de aprender, de tocar, a tocar los instrumentos y tratando de expresarse con esa música, con la música afroperuana, con la música afroandina, y yo me da mucha felicidad ver esto, ¿no? Entonces, por eso, nosotros hemos fundado nuestra escuela, que empezamos a trabajar para el próximo año, esperamos que estén las puertas abiertas y que vengan los jóvenes de la zona, que no tienen la ocasión de poder venir a una escuela como de la Universidad Católica o de la Universidad, no sé, hay otra universidad que tiene escuelas de música, pero que no, que no, que los jóvenes de la provincia no pueden venir. Vida de tu boca, ay, 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 dame, dame, dame de tu boca, negra, negra, presuntosa, negra. Ahora cuéntanos acerca del show que vas a dar en septiembre, ¿no? Bueno, 8 y 9 de septiembre, yo creo que, bueno, son dos días inolvidables para mí, no sé, van a ser, estoy como caminando en las nubes de solo pensar en ese momento, en ese instante, que se abra el telón y pueda empezarles yo canciones de amor, de desamor, y también de las canciones y músicas de nuestro acervo cultural, ¿no? De lo que entregamos del Perú y que hemos paseado por el mundo y han sido muy aplaudidas. Entonces, entregar esas canciones ahora en el Teatro Municipal, el día 8 y 9 de septiembre, a las 8 de la noche, estaremos allí. Yo pienso que ustedes no pueden dejar de acompañarnos. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Soy Susana Vaca, y mando un saludo especial a Max New, y espero que me acompañen en los conciertos de septiembre.